El compromiso público del presidente cubano Raúl Castro Ruz de liberar a varios presos políticos fue visto con buenos ojos por gran cantidad de familias cubanas, pero aún hoy muchos cubanos siguen siendo víctimas por pensar diferente del sistema carcelario cubano, como es el caso de Amado Verde Seadía de Palmarito de Cautos. Esperaba otra cosa, pero ya veo que no, el convenio que hicieron no ha sido, la convención que hicieron no ha sido satisfactoria porque yo esperaba otra cosa de estas personas y hasta ahora no se ha visto nada claro. ¿Usted ha visitado a su esposo en la prisión donde se encuentra cumpliendo? Sí, lo he visitado, está en Malverde y allí está reunido con unos cuantos presos ahí que no son de la misma, sino que hay personas que son delincuentes y lo tienen ubicado junto con toda esa persona. El gobierno cubano para evitar tener presos políticos le fabrica delitos como fue el caso específico de su esposo Amado Verde Seadía. Lo meten preso como atentado y entonces viene como preso común según ellos y él es preso político y allí no se le reconoce las cosas según ellos, no le reconoce las cosas que es él y allí le pasan diciendo que quién es CRB, eso es como contrarrevolucionario y como intimidarlo para que él no suspende las manos y cada vez que pasa en la lista él la suspende, porque lo que ayer el reeducador de él me llamó el día de la visita como para que yo lo aconsejara, él le dijo unas cuantas cosas que él se mantiene en lo de él porque él ha sido una víctima más de que lo han maltratado mucho, él se ganó su carro picando caña, él fue la Unión Soviética y fue un trabajador y según y por su pensar lo tienen así de esa manera. Desde el municipio Meya, en Santiago de Cuba, Leonardo Díaz Castañeda, periodista independiente Unión Paz.